Hola, hola, muy buenos días chicas y chicos, buenos días, buenos días, feliz, feliz sabadito. Yo me paré súper temprano ya que les voy a estar preparando el desayuno a mis nenas. Ellas ahorita están bien dormidas, bien dormidas, son las 8, 8.40, no, 7.40 porque aún no lo hemos arreglado. Y bueno, ellas me pidieron arroz, entonces me paré tan temprano para poderles cocinar el arroz. Y también quieren que les prepare lo que son estos, este, quieren que les prepare un pastelito o, ¿cómo se llaman estos? Los mentados, los hake, no, este, ¿cómo se llaman? Como hake, este, similares, creo que sí son esos, creo, creo, si no, pues creo que todavía estoy dormida. Pero bueno, por aquí ya estoy lista con mi olla, este, de agua con unas rajitas de canela. Este, ya las puse primero y por aquí les voy a mostrar qué es lo que yo le pongo a mi arroz para que salga bien, bien rico. Mil disculpas porque todavía tengo el tiradero, pero pues ahorita nos veremos levantando. Y por aquí les voy a mostrar cómo preparo yo el arroz. Y miren, por aquí ya le puse al arroz lo que es aquí a la olla. Ya tiene el arroz, lo vamos a dejar cocinar, bien cocinado que se quede. No lo pongan a fuego alto porque se les va a quemar, se les va a chamuscar el arroz. Entonces ya va a ser arroz, este, quemado. Y, bueno, por aquí les muestro qué es lo que yo le pongo. Le pongo una lata de media crema, una lata de media crema y le pongo una lata también de carnation. Que esto de verdad que le da y queda súper rica. Y también le pongo una lechera. La lechera no se la pongo toda dependiendo de cómo esté. Este, no nos gusta muy dulce, dulce. Entonces, la lechera no se la pongo toda. Y le vamos a poner leche. Le vamos a poner leche, pero que se, este, ahorita que se cocine. Ya después le vamos a poner leche. Ahorita les muestro, pero mientras voy a prepararles lo que es esto. A mis niñas les voy a preparar estos hackates. Entonces, por aquí están los ingredientes que podemos poner. Está una taza de agua. Está lo que es mantequilla y tres huevos. Pero, yo en vez de mantequilla, yo le agrego aceite. Yo no le agrego este mantequilla ni nada de eso. Y le pongo en vez de, en vez de agua, también le agrego leche. No le pongo este agua. Entonces, ahorita vamos a sacar un bowl para poderlo mistear. Y miren, por aquí ya lo tengo en este bowl. Solamente, este, le puse los tres huevos que aquí están. Y, por aquí les pongo lo que es la taza de leche. Ahí está, una taza de leche. Entonces, le vamos a agregar una taza de leche. Y, ahora requiere que le pongamos aceite. ¿Ok? Le vamos a poner aceite. Va, esperan, no te les muestro. Si ustedes le agregan leche, créanme que sale mucho mejor con leche que con agua. Entonces, por aquí está lo que requiere de aceite. No quiere mucho, miren. Por aquí está. Ahí está. Entonces, aceite no quiere mucho. Ahí está. Y eso es todo lo que le vamos a poner. Porque son todos los ingredientes. Solamente son tres ingredientes bien facilitos. Y le vamos a mezclar bien mezclarlo. Y, si se dan cuenta, bien facilito que es para hacer esto. No necesita mucho tiempo más que unos, que serán unos cinco minutos para preparar todo esto. Bien. Lo vamos a mezclar bien para que no quede nada de este grumos. Y, por aquí, ya tengo mi charolita. Esta ya está viejita, pero me gusta mucho porque, pues, aquí podemos cocinar bien este, lo que está adentro del horno. Y, como no voy a cocinar mucho, pues, no prendo la estufa. Entonces, yo tengo mi, ese hornito para hacerlo bien fácil, miren. Ahí está. Ahí está, listo ya. Entonces, ¿qué es lo que hago? Para que no se me pegue lo que es el pan. Pan. Entonces, yo lo que le pongo es, este, un poquito de aceite de este. Entonces, voy a agarrar una servilleta para, este, ponérselo a toda la charolita. Y, bueno, por aquí ya lo vamos a meter al horno. Este, para cocinarlo ya está listo, miren, así quedó. Así. Y, lo que voy a hacer es que lo vamos a prender. Ahí está. Le voy a poner, ¿cuántos minutos? Yo creo que le voy a poner unos ocho minutos. Dice que quiere, ahí lo voy a poner en 230, no 220, porque este horno calienta súper rapidito. Y luego lo pongo como en el fryer, entonces queda genial el pan. Nada más que falta una buena limpia, mi horno. Y miren, por aquí les comparto el secreto para que la canela suelte más, más color. Miren, por aquí le acabo de agregar otras dos tazas de agua para que la canela suelte más sabor, más sabor, más color, perdón. Y, para que se ponga más roja, este, tenemos que ponerle agua fría. Este es el secreto de mi abuelita que nos había, este, dejado saber que cuando ustedes ponen a cocinar la canela, aunque no hagan arroz, si ustedes ponen a cocinar la canela, la ponen a hervir con poquita agua y después le agregan más agua fría, que sea fría, la canela suelta el color más encendido. Así que si no sabían de ese truco, ya saben. Bueno, mis chicas, por aquí ya, este, le puse la leche, este, le puse la leche, miren, ya está cocinado el arroz. Entonces, ahora le vamos a poner los ingredientes, que es la evaporada, que es la leche, la evaporada. Entonces, ahí le vamos a poner toda. Y también, este, le voy a poner lo que es, este, la media crema, ok. Ahí va la media crema. Ahorita le voy a, este, quitar todo esto con una espátula. Y por aquí le vamos a poner lo que es la lechera, ok. Recuerden que la lechera va a ser al gusto y yo no le voy a poner toda. Ahí está. Y ahora sí, a revolver, revolverlo, mis chicas, o mis chicas, lo que ustedes quieran, como ustedes decidan. Pero miren, así se mira ahorita, pero van a ver cómo queda. Y el sabor, que está delicioso, de verdad que delicioso, se los recomiendo que lo preparen así. Si ustedes no lo han preparado así, prepárenlo, es muy facilito, miren. Si quieren azúcar, también le pueden, este, poner poquita azúcar. Y, este, así pues tiene de los dos. Yo no le pongo azúcar porque, pues, la lechera está bien dulce ya. Entonces, vamos a mistearlo bien. Y, así, yo la canela no se la quito. Ahí está, miren. Por eso, solito se va, este, ir disolviendo lo que es la crema. Y, por aquí, ya tengo listo lo que es el pastelito, miren. Ahí ya se está cocinando. Miren, ahí va. ¡Ay, qué recura! Bueno, mis chicas, les muestro cómo está quedando esta torta de pan. Miren, si ustedes le meten el cuchillo y sale que todavía está manchado, quiere decir que aún no está. Pero, miren, aquí yo ya le, este, hice como tres veces con esta la cuarta. Y, miren, el cuchillo sale súper limpio. Así que, ¿qué quiere decir que este pastelito ya está listo? Miren que se mira súper delicioso. Miren, por aquí ya el arroz ya está casi, casi. Miren cómo quedó. Bien espesito. Bien, bien espesito. No le puse nada. Más que la lechera evaporada, condensada, media crema. Y, miren. Ahí está. Ahí está. Y, bueno, yo ya tengo las tacitas por aquí listas que ellas ya quieren desayunar. Y, por aquí está la torta. Miren cómo quedó. Disculpen por la charola, pero a la charola le damos un montón de gusto. Por eso se mira así. Y ahí quedó. Miren qué doradito. Good morning. Yo pensé que esta es una torta. Una torta de pan. ¿Esta es una torta? No, es una torta. Ah, ella se imaginó que le había hecho una torta. Levantándose y pidiendo torta de jamón o torta de milanesa. Sí, ¿verdad? Sí me imaginé. Amaneciste con hambre. Sí, ¿verdad? Bueno, ahí quedó. Ahorita les vamos a partir una rebanada que esté en frío un poquito porque está... Uy, a todo lo queda de caliente ahorita. Miren, por aquí ya les traigo su desayuno. Pero bien peinadas que amanecieron. ¿Verdad, mami? Bueno. Ustedes desayunen. ¿Está rico, mami? ¿Sí? El arroz, probó el arroz. Está tan bien. Ay, no. ¿Te quemaste? ¿Quieres una cuchara? Mmm, está rico. ¿Tú, Yarita? ¿Está rico? Sí. ¿Sí? Mmm, delicious, ¿verdad? Bueno, yo me voy a servir también poquito arroz. Pero el panzón no. Así que panzón, pan, pan, no. Solamente me voy a servir una tacita de arroz. Y eso va a ser todo. Lo que voy a desayunar. Y pues me voy a poner a trabajar un ratito. Y me voy a poner a limpiar también. Porque hoy tengo un tiradero. Así que hoy es día de limpieza. Y también voy a salir porque también tengo que irme a comprar algo. Porque en la noche nos vamos a ir de parranda. Así que. Y. Bueno, ahí está mi atolito. Se me tiró, pero pues, con una mano no se puede hacer muchas cosas. Miren, ahí está. Ahí está. Aprovecho. Buen desayuno para las que estén desayunando. Y para las que no, no se les olvide de preparar el desayuno. Bueno, yo creo que eso va a ser todo lo que les voy a compartir. Solamente es algo pequeñito que les quería compartir. Gracias por habernos acompañado. Si les gustó, no se les olvide regalarnos un like. Y también, si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Porque es completamente gratis, ¿verdad, Yaritza? Bye. Gracias.